Mi nombre es Alex Hernández González, soy del norte de Santander, Colombia, y en este momento dirijo la Fundación La Comunidad. Esta fundación trabaja con personas vulnerables. Este año hemos decidido hacer la experiencia con los hermanos internos de las cárceles del país. Queremos pedirles su apoyo. ¿Para qué? Para que cada persona que vea este video comparta con nosotros. ¿Cómo puede colaborar con nosotros? Vamos a compartir un programa especial con ellos en las cárceles de Gachetá y Zipaquirá. Necesitamos obviamente su ayuda, su generosidad para compartir estos talleres, que son obviamente con psicólogos, terapeutas y personas, talleres espirituales. Queremos pedirles a todos los benefactores, bienhechores, que nos ayuden. Especialmente también necesitamos, con esto vamos también a comprar, a compartirles un regalo. Ellos necesitan artículos de aseo, ropa, libros. Bueno, mucha necesidad hay en estos lugares. Queremos tener como el sueño de poder compartirlo a todos los hermanos que habitan las cárceles, que son más o menos unos 187 mil 500. Son personas iguales como nosotros. Tal vez es una mala decisión, pero bueno, ellos están allá y queremos también ver esos rostros suficientes que están ahí en este lugar. Búsquenos en las redes, comunidad.org o en la fanpage de Facebook, Fundación La K. Dios los bendiga de verdad y Dios que vea en lo secreto, les recompensará. Muchas gracias. Bendiciones.